Y estamos de regreso acá en el Buenos Días de Región por Polar Comunicaciones, esta transmisión multiplataforma que tenemos ya sea por la radio, nuestro señal AM, FM, señal televisiva y la transmisión por Facebook Live y YouTube. Y siendo las 10 con 6 minutos vamos a iniciar nuestra cuarta entrevista del día de hoy con un tema que yo creo que preocupó a bastantes personas, que es el tema educacional, específicamente en lo que es la comuna de Punta Arenas. Estamos con Alicia Aguilante, presidenta comunal del Colegio de Profesores de acá de la comuna de Punta Arenas. ¿Cómo está? Hola, buenos días. Sí, una semana complicada. Han tenido un inicio bastante con este paro de brazos caídos que está en la Escuela de España. ¿Cómo ven la realidad actual de la educación comunal? Mira, con los antecedentes que tú ya tienes y que se ha manejado a nivel de comuna, esto empezó, digamos, esto empezó en junio ya a tener problemas en el asunto. Ya veníamos, que esto se venía como muy difícil. Yo creo que este mes ya como que rebasó el vaso. El día miércoles el alcalde hizo una reunión online con los directores, después fueron con los asistentes y los delegados de cada establecimiento. Y en la tarde se nos citó a nosotros, los presidentes de los gremios, para informar la situación, una situación que por lo menos los presidentes ya teníamos antecedentes. Lo que nos llama la atención, ¿cuál era la intención tanto de comunicarse y al final qué sacaba mostrar tanto número a los asistentes y a los profesores si nosotros no somos los que tenemos que solucionar el problema? Yo creo que también ahí se está colocando el espacio ante la herida, porque dice ya, si yo no tengo plata, no hay sueldo, por lo tanto ustedes tienen que ver qué hacen. O sea, poco más nosotros tenemos que hacerle la pega. Y esa no es nuestra función, nosotros somos trabajadores. Y el empleador es el encargado de buscar los recursos, él verá de qué forma. Así es que por más que nos muestre cifras, nosotros ya lo tenemos súper claro, que acá hay una mala gestión, no de este año, sino desde hace mucho tiempo atrás. Pero lo malo de esto es que independiente que tú hayas recibido un municipio con mala administración, ya con cifras rojas, eso se agudizó. ¿Se agudizó por qué? Por las malas gestiones, por las malas prácticas y por convenios, haciendo convenios sin existir la plata. Obviamente la gente cuando tú no le cumples exige y denuncia, por lo tanto hay denuncias, hay más de 50 denuncias a la corporación donde también ellos tienen que resguardarse, hay abogados de por medio que hay que pagarlo y por lo tanto todo eso va restando, restando y estamos acá en esa situación. Y lo peor es que nosotros los profesores y tantos asistentes tenemos que pagar el, como se dice en buen chileno, el pato por una mala administración. Difícil la situación, ¿por qué? Porque más encima vivimos angustiados, todos sabemos que todo chileno vive con deuda, lamentablemente, estamos en una situación difícil en la parte de economía y más encima en esta fecha donde ya estamos todos cansados, se viene una fiesta de la fiesta de fin de año, hay angustia, de verdad que difícil y queremos hablar un poquito de la Escuela de España, yo creo que la Escuela de España ya es un ejemplo de colapso. Nosotros ayer estuvimos en la Escuela de España, ellos obviamente no manifestaron su angustia, su preocupación y nosotros decidimos también llamar, hacer un llamado ayer a los colegas de todos los establecimientos que se juntaran como cuerpo docente y decidieran qué van a hacer o qué nos van a mandatar a hacer ya para el día lunes en adelante si los sueldos no están. Exacto, usted está hablando de que va a haber una reunión de coordinación entre los diferentes docentes y asistentes de la educación de todos los establecimientos de la comuna. Docentes especialmente, en nuestro caso son docentes, nosotros representamos a los docentes. Exacto, ya, entonces serían todos los docentes para ver si se pueden sumar más colegios a este paro de brazos caídos, ¿no? O sea, ellos tienen que tomar la decisión, o sea, aquí a nadie se les puede obligar porque también los colegas tienen miedo porque más encima se da a conocer que puede existir un descuento por estar ya si tomamos la decisión de brazos caídos, pero resulta que también yo llamo a la corporación que si existiera así tampoco debían haber descuentos después porque más encima no nos están pagando las cotizaciones. Volvemos al 2017, 2018, donde siguen las deudas en las cotizaciones, en las ISAPRES, en FONASA. ¿Cómo nos van a descontar más encima por estar reclamando nuestro derecho? Exacto, están, les descuentan por estos días de paro, les descuentan del sueldo. Claro, pues existe la posibilidad, pero esperamos que haya una conciencia y que no existe ese descuento, especialmente para la Escuela España que ya empezó ayer a asumir la acción de brazos caídos. ¿Ayudas y comunicaron que Ileana va a hacer descuentos en su paga? En algún momento ellos manifestaron que hicieron la pregunta porque ayer también los fue a visitar la nueva jefa de educación más la jefa de educación que sería Jacqueline, la señora Elena, que es la nueva jefa general de la corporación y se le hizo la pregunta y obviamente entre líneas igual uno sabe que por ahí va la respuesta de que puede haber un posible descuento. Esperamos que no y yo creo que no debiera ser, o sea, no debiera ser porque, lo digo nuevamente, existe ya un retraso en las cotizaciones de meses donde no estamos recibiendo el sueldo íntegro y que se nos descuente más encima ahora, no, no corresponde. Sí, usted hablaba que estuvieron en una reunión con los diferentes directores de los colegios acá de Punta Arenas más del alcalde y se les plantea y se les expone que todo, las cifras, todo lo que está faltando, todos estos déficits y ustedes plantean, ven que se les plantea, como plantearlo, que se les endosa esta responsabilidad financiera a ustedes como buscando hacerlos parte cuando hay una responsabilidad también en la que es la parte del sostenedor, que es la culpa en este caso. Claro, pero el sostenedor, el que lidera la corporación es el alcalde. Sí. Se supone que ahí nada, todo funciona en base a órdenes y acciones que el alcalde debiera saber. Sí, y sobre todo, por ejemplo, acá en la Escuela de España para quien estaba leyendo en la mañana también, se siguen los servicios de almuerzo a los alumnos, ¿cierto? Exactamente, sí, eso nunca se va a dejar de dar. Sí, porque muchas veces se le pide a los profesores que trabajen con mucho más vocación que solo eso, ¿o no? Pero nosotros por vocación sí la podemos tener, pero resulta que tampoco, nosotros no vivimos de vocación, también tenemos nuestra familia, tenemos que comer, tenemos que pagar deudas. Sí. Y esto se suma también a unas semanas bastante complicadas como hace dos semanas que hubo este corte de suministro. ¿Cómo fue y cómo paralizó un poco las actividades educacionales en los distintos recitos donde fue cortado el suministro de gas? ¿Cómo fue esa coordinación de ustedes como cuerpo colegiado con los diferentes docentes que estaban en las diferentes escuelas que surgieron en este corte de suministro de gas? Bueno, fueron ocho establecimientos, o sea, se tomó la medida de que obviamente se requería que no iban a existir alumnos ni docentes dentro del establecimiento si no tienen gas. O sea, es como lógico que salga de la corporación ya la suspensión de clases por no tener un recurso básico como es el agua, la luz y el gas dentro del establecimiento. Eso es otro tema que yo creo que aquí también en algún momento va a colapsar porque yo creo que las entidades como Gasco, independiente que también es un bien que ellos tienen que a nivel social debieran darlo, independiente, ya una cosa interna, las deudas, no podrían dejar los colegios, los establecimientos, imagínate hubiera sido en marzo, abril, yo no sé qué va a pasar ahí si no hay los recursos, tengo entendido que se entró a conversar también a existir un convenio entre corporaciones y estas entidades que es Gasco y Edelmat y llegaron a acuerdo, ahí tienen que asumir nomás, asumir los cobros, los que se le está viviendo porque igual son entidades privadas que igual necesitan que les paguen, pero tampoco como te digo eso no es soporte de nosotros, no es soporte de nosotros. ¿Y cómo está esta relación también con los concejales? Sabemos que el alcalde se encuentra en Santiago con el Minedus junto con el concejal de Donatán Caracamo creo que es el presidente de la Comisión de Educación ¿tienen comunicación de las gestiones que están realizando allá les transmite las noticias los avances que se puedan lograr a nivel central para resolver esta problemática a nivel comunal? Mira, existe buena comunicación yo no lo voy a negar eso con los concejales pero resulta que nosotros no nos basamos en la buena comunicación también tienen que haber acciones yo sé que claro que el presidente viajó junto al alcalde para hablar con el ministro de Hacienda pero de ahí yo no he tenido ningún antecedente más yo llamé el otro día al concejal y ahí él me comentó que viajaban por el asunto de las nuevas cifras que se manejan de la que no va a haber plata le pregunté y ahí me comentó que viajaba y con respecto a los demás concejales nosotros ayer pedimos a todos los concejales para hoy día he tenido respuesta solamente de dos concejales siendo que ellos no pueden hacer como que aquí no pasa nada independiente ¿por qué? porque resulta que ellos aprobaron el año pasado un PADEM un PADEM que supuestamente se iban a cubrir los gastos de educación en el año 2022 y resulta que acá estamos en esta situación hace una semana atrás volvieron a aprobar otro PADEM para el año 2023 donde solamente hubieron dos concejales que escucharon las peticiones de los profesores donde nosotros hicimos algunas objeciones con respecto al PADEM que no correspondían y resulta que solamente dos dijeron no al PADEM 2023 así que por lo tanto ellos igual son los responsables porque ellos también tienen que fiscalizar al alcalde porque no cumple con todos los pagos que corresponden especialmente educación sabemos que para el alcalde el tema de educación no es la prioridad para él pero él tiene que entender que el servicio de educación es lo más importante de un país él no puede dejar de lado no podemos hacer su última opción porque igual tampoco nos vamos a hacer los ciegos él quiere que pasemos a los SLEP cuanto antes porque le sacamos un tremendo problema pero no es así en algún momento se eligió que la educación lo manejaran las municipalidades nos fuimos nosotros los profesores los que elegimos eso y se tienen que hacer cargo ya sea el alcalde los concejales la corporación Seremia pero nosotros somos los empleados somos los trabajadores de la educación donde nos tienen que cumplir como corresponde nosotros hemos trabajado como corresponde a nosotros nadie nos ha regalado digamos nos han dicho trabajemos hasta las 1 de la tarde trabajemos hasta las 2 hemos cumplido horario como corresponde hemos dejado nuestras familias de lado en el asunto de la pandemia hicimos clases online desde nuestro hogar y nadie nos dio los recursos y siempre hemos dado la cara frente a la educación especialmente con respeto para los niños y para sus padres pero resulta que nos siguen mangoneando nos siguen diciendo que no va a haber sueldo no puede ser ya basta basta vamos a tomar algunas acciones por eso le dije aprovechamos la instancia igual de hacer un llamado a los profesores de toda la comuna colegios municipales que hablen de la situación y vamos a tomar acciones la próxima semana porque claro pueden llegar sueldos pero sueldos líquidos y vamos a seguir en paga las cotizaciones van a seguir en paga porque no podemos tampoco decirle a los colegas no si nos van a pagar todo el sueldo porque no es así podemos tener sueldos líquidos sí yo todavía tengo la esperanza de que sí pero diciembre vamos a volver a lo mismo enero enero ya vamos a estar en las casas descansando y en enero ¿a quién le vamos a golpear la puerta? enero febrero puede pasar así como que pasar días que no nos paguen y como te digo nadie ninguna empresa espera que no le paguen tus deudas porque como te digo nosotros igual tenemos nuestras deudas y tenemos que pagar igual nosotros nos tienen un plazo y si no tenemos sueldo ¿cómo lo vamos a hacer? ¿cómo vamos a comer? si es preocupante no es algo menor realmente como te digo ha llegado a la cúspide esto ya ha sido demasiado sí ¿cómo ven también el avance a nivel central? porque se habla de una ley miscelánea que se viene hablando hace bastante tiempo pero lo que ha avanzado es bastante poco porque hay pocas novedades siempre se dice no el fin de octubre ahora se está hablando con el fin de noviembre pero ya tiene una fecha plazo para elaborar el presupuesto que van a presentar a diferentes comunas para el próximo año ya sea con un traspaso o con una o se siga en manos comunales ¿cómo lo ven también ustedes? sí, mira ayer debido a lo que se está viviendo con la corporación acudimos a hablar con el Ceremi quien nos recibió sin audiencia sin nada tuvo la voluntad de recibirnos se habló un poco del tema y también se le hizo las consultas sobre la ley miscelánea y ya la otra semana debiera ya estar saliendo saliendo la ley miscelánea trae recursos trae cambios trae y especialmente cambios en el hecho de que se van a pagar digamos las cotizaciones directamente a la entidad que corresponde no van a pasar las platas por las corporaciones eso ya es digamos algo digamos que nos favorece especialmente a los profesores si porque bueno todo parte igual leía una declaración que ustedes publicaron en redes sociales creo de la misma escuela de España creo que era que hablaba de una desidia cierta desidia o inactividad de la corporación en ciertas situaciones que se nos vemos que no está seguro el sueldo hasta cada fin de año el próximo año también hay bastante certumbre porque se siente que se está echando plata en un saco que nunca se sabe cuánto te va a faltar como lo cómo es la evaluación que tiene como gremio tiene la Cormupa creo que ya está quedando más o menos claro cómo va la mano pero cuál es su evaluación como gremio en este trabajo de la corporación como lo dije al principio esta es una mala gestión si esta es unas malas prácticas que se han hecho durante años y y si se han acentado cada año y es por lo mismo una de las malas prácticas es no respetar los derechos laborales de los docentes por lo tanto han existido demandas y esas demandas como te digo llevan recursos y son recursos que no tenían que tienen que gastar de sacar de un lado para meter a otro pero eso es solamente mala gestión y dejar pagar las cosas que realmente correspondían pagarlas como prioridad que en este caso eran las las cotizaciones la FP salud que es lo más importante y como gremio también no ha sido un año fácil porque vuelven este año a la presencialidad completa tuvieron dos años en la en una plataforma virtual haciendo clases vuelven este año a la presencialidad porque tampoco es un año fácil para ustedes como profesores sumándole también esta preocupación que tienen ustedes que no saben se van a llegar a fin de mes con sus sueldos y van a estar presentes más con una un ambiente escolar de repente que la convivencia se ha hecho más difícil también ¿o no? ¿cómo lo es? ¿cómo recogen esas opiniones del gremio hacia ustedes? mira si llegamos a evaluar este año estamos ya en un proceso de de mucha angustia de un colapso de un estrés emocional porque como te digo nosotros igual tenemos nuestra familia y aparte de eso tenemos que cargar con problemas emocionales de nuestros propios niños que vienen ya de una dos años a estar en la casa viviendo digamos circunstancias que no debieran vivir como por ejemplo tuvimos la oportunidad en el asunto de la pandemia de visitar hogares y realmente nuestros niños tienen muchas carencias especialmente emocionales hay papás que tuvieron que salir a trabajar a pesar de estar en pandemia igual tuvieron que salir a trabajar los niños quedaban solos había también maltrato dentro del hogar no tenía la alimentación que correspondía acuérdate igual que tuvieron muchos despidos muchos papás cesantes donde los niños tenían que vivir esas situaciones muy difíciles de los padres que obviamente eso también en algún momento los niños lo reflejaban este año en el colegio igual niñas digamos muy muy cadentes de afecto y que tú ¿qué priorizas ahí? priorizas la parte emocional más que la parte pedagógica y son cargas emocionales que aunque tú no lo quieras llevar a la casa igual te te si tú eres una persona cercana a tu alumno te pesan te duele porque impotencia cómo tú ayudas porque tampoco puedes pasar límite porque también ese niño tiene un papá tiene una mamá tiene un abuelo y tú no puedes llegar y faltar introducirte a ese hogar que por qué está pasando tú puedes hacer la denuncia cuando ves cosas raras pero ahí más allá cómo ayudas a ese niño emocionalmente tú puedes escucharlo pero el niño está contigo de lunes a viernes ¿qué pasa sábado y domingo? es difícil como te digo son cargas más emocionales que tiene aparte de uno como familia y aparte también de recibir la carga emocional dentro de un año muy difícil más encima se suma esto de que todos los meses tenemos que estar lidiando a ver si vamos a tener sueldo o no es complicadísimo realmente complicadísimo una realidad fácil para todos los profesores que cumplen un rol fundamental en la educación de todo el futuro del país exactamente y nuestros profesores son personas son personas tenemos profesores con licencia porque obviamente sabemos que hay caracteres diferentes hay profesores mucho más fuertes más digamos que pueden soportar un poquito más pero hay profesores que están colapsados y se les respeta la profesión igual le da un saludo a los profes que están con licencia están en el hogar fuerza y a seguir adelante que esto soñemos que viene un futuro mejor y antes de despedirnos quería reiterar cómo se van a organizar como gremio lo que queda desde viernes hasta la próxima semana respecto a las novedades que pueden traer desde Santiago el alcalde con el concejal como las tratarias con Hacienda y el Mineduc cómo se van a organizar para esta semana mira todavía estamos esperando como te decía respuesta de los concejales esperemos que hoy día nos juntemos con los concejales porque tienen mucho que decir yo creo que acá tiene que haber una inyección de plata de recursos no sé cómo pero tiene que haber no pueden dejar a sus profesores sin sueldo alguien tiene que dar una respuesta positiva porque eso esperaba positiva y el día lunes nosotros nos vamos a juntar con todos los representantes de cada establecimiento para que nos den su postura frente a la situación claro porque vamos a tomar digamos acciones dependiendo de lo que ellos digan nuestros delegados son 27 establecimientos perfecto ahora decirte Alicia por tu tiempo porque has planteado esta realidad de cómo lo está viviendo el gremio de los profesores acá en la comunidad puntalera en esta delicada situación y esperamos que tengamos buenas noticias pronto para el bien de tanto ustedes como los profesores como los alumnos que están en un proceso de aprendizaje importante mira eso esperamos y otro también agregar de que por lo que se dice el alcalde igual ha recibido muchos recursos de parte del ministerio igual yo creo que también por eso igual se aplazan un poco las respuestas de parte del ministerio porque ya le han dado hartos recursos a esta municipalidad especialmente durante este año y tampoco podemos dejar y decir que esto también es un asunto político pero donde los profesores no tienen nada que ver aquí lo único de los profesores trabajan para que el fin de mes se les pague no es problema de resorte de nosotros ellos son los que nos tienen que responder y que dejen de angustiarnos todos los meses si va a haber sueldo si va a haber o no sueldo porque no es nuestro problema tienen que pagarnos un trabajador hace su pega para que después reciba su remuneración exacto y esperemos tengamos buenas noticias lo que eso esperamos así que muchas gracias Alicia no gracias a ti igual por la invitación y se agradece perfecto nosotros nos despedimos brevemente acá en el Buenos Días Región pero ya volvemos acá en Polar Comunicaciones ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!